Nosotros, como se ve en un ampliado nacional el 19 de enero, el día viernes, se ha emitido una resolución en donde se ha rechazado todo tipo de bloqueos. Ahora, estas resoluciones ya han sido inmediatamente comunicadas a nuestras federaciones, a nuestras regionales, hasta las comunidades, para que ellos emitan la información correspondiente. Sin embargo, hemos podido ver algunos grupos, en el caso de Cochabamba, de que estarían bloqueando. Además, en la vida nosotros hemos bloqueado a los campesinos para beneficio de una persona, como lo están haciendo ahora en beneficio del expresidente Evo Morales, quien ha convocado, y también los exministros. También hemos tenido el conocimiento de que ya el presidente nato de la Asamblea Plurinacional ha convocado para este punto de lo que es las elecciones judiciales, y no tiene sentido seguir manejando este argumento en mantener o convocar a un bloqueo. Eso queremos informar a nuestra población de manera clara, no hay bloqueos en el caso de Bolivia.